Y desde Cochabamba, Bolivia, vuelve, la nueva era musical de Winde, Ruga y su grupo. No puedo ver el tren partir, ni tu triste mirar. Esconde aquellas lágrimas, volveré, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice, espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré. Qué difícil es vivir sin tu amor. Arriba, arriba la cepesita, salud, salud, salud. Enlace en vivo, en vivo, en vivo. Y todos con las manitos arriba, arriba. Vamos a brindar estos éxitos de oro. Enlace en vivo, en vivo. Enlace en vivo, en vivo. En, en, las manos arriba. En, en, las manos arriba. En, en, las manos arriba. Así, así. Vente luego, señor. Vente luego, señor. Vente luego, si fuera un hombre. Enemer para el something else. Siempre así, volveré Amor, 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 nunca no es tu sitio Volveré, siempre así, volveré ¿Dónde está la gente romántica? Vamos a bailar, vamos a brindar Con la linda gente de Chile, Argentina, Brasil Y toda Bolivia, baila en mi bóxelo, con el AC Así, así, así mi amor Somos el AC, te sacaba con Chabaco, Bolivia La nueva era con cigarros ¡Échale! Para ti mi amor ¡Baila, baila! ¡Baila mi cumbia sabrosa! ¡Vuelve para ti! Una vez más ¡Baila mi cumbia de mi corazón! De toda la chica que yo conocí Tuviste que pudo hacerme feliz Me gusta mi cumbia de mi corazón Me gusta el guinete de mi corazón ¡Baila mi cumbia de mi corazón! ¡Baila mi cumbia de mi corazón! En mi corazón Todas las chicas que yo conocí Tuviste quien pudo hacerme feliz Me gusta decirte Te amo mi amor Me gusta tenerte En mi corazón ¿Dónde está la gente más alegre? La gente de Oruro La gente de Cochabamba Lo cantamos, cantamos arriba Como dicen Cuando bailas no me abrazas Y solo sabes decir no A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Y cantamos arriba Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti, sobre mí el amor Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera cober Y olvidar Para ahogar mi dolor Saltando, saltando Saltando, saltando Arriba, arriba Eso Enlace, enlace, enlace Enlace vivo, 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 vivo Para ti mi amor Déjame besar Déjame besar tu boca Tu cabello sin tu piel Para que se vuelva loca Me mire con su gusto a mí Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti, sobre mí el amor Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr Y olvidar Para ahogar mi dolor ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Salud, 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 salud Tu poder Enlace De Winter Yuga En vivo, 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 vivo Estudios Deida En toda Bolivia ¡Dailas!